Estamos acá con doña Michi ahorita, aprovechando que está solita aquí para decirle unas cosas. Sí, la verdad es que yo quería hablar con doña Michi, de andar cerca de Jucho y de cosas que yo he escuchado, ¿verdad? Y como Rosa, como ha hablado de mí también después de que yo de pendeja la compañía, que a veces, no sé si se me alcanzó a ver cuando yo estaba allá afuera quedándola. Ah, sí, cuando ella... Cuando vino a traer los trastes. Yo me he andado con ella de pendeja, pero ahorita que me anda hablando de mí, yo quería hablar con ella, ¿verdad? Que yo ayer estaba escuchando que en julio, desde que se juntó con la Rosa, no ha ido a ver a su hijo. Eso le estaba yo diciendo. Ayer Bricelda lo dijo, viera. Para mí, en mi criterio, pues, primero están los hijos, después la mujer, porque él tiene su hijo y ella dijo que lo iba a aceptar, pero... Y no está bien eso, no sé si depende de julio, porque ahorita como julio ya no vive aquí. Ya no, ya no viene. Julio vive ahí, entonces, ¿quién tiene el mando de él? Entonces, porque incluso aquella vez también que julio le había ido a comprar, había salido a conclusión de las tasas que le había ido a comprar a su hijo, y que ella quería que todo le dijera, entonces, me imagino que ella no deja que julio venga a ver a su nene, ni nada. No, por eso se lo dije yo, vos no estás cumpliendo lo que habían hablado con la Rosa, de que vos tenías que ver el nene primero para andar con ella. Ajá. Ahora ya le volteaste la espalda al niño, eso no se hace. Así dijo a Grisela también que desde que él se juntó con ella, ya él ya no ha llegado a ver a su hijo, ya. Y yo creo que, y sí dijo esa ya que ni gasto había pasado también. Entonces, tanto como Rosa dijo que se iba a hacer cargo del gasto del niño. Sí, claro, ya ya. Entonces, ya mientras lo iba, mientras lo tenía en su casa, todo eso, ella dijo eso, porque ahorita no está cumpliendo lo que es. Entonces, de primero están los hijos, doña Michi, y debería llamar la atención tanto como a Julio y a Rosa. Porque dice, dice Jucho que desde que, cuando estaba aquí con usted, él sí se acordaba del niño y le llevaba gastos. Sí, sí. Pero la Grisela misma dijo, desde que se juntó con esa mujer, dijo, él ya no ha venido aquí, ni siquiera ha traído el gasto ni nada. ¿No será que ella le dio algo, doña Michi? Pues de repente, porque él ya de una vez se hizo estar allá con ella, porque ella ni se puede venir aquí. Porque yo voy a decir las cosas como yo las pienso, no sé si pienso mal o pienso bien. Yo estaba viendo el video que hicieron ustedes acerca ese día, y yo me pregunté ahí que si era cierto todo eso. ¿Cuáles eran todos los videos? El video donde ella se vino con ella Michi, que la trató de bruja. Ah, de brujo, sí. De brujo, todo eso. Entonces, yo voy a decir esto, y si la Rosa quiere, pues que lo hacéisle, pero yo no tengo pelos en la lengua, para mí, a la Jeta, para mí. Porque que eso fuera cierto, que así como dijo que ustedes eran brujos, aquí la tuvieron en ella. Pues sí. Y mira ahí el gran cambio que hizo don Julio, y yo como dije, ¿será que de la nada le hizo, él quiso cambiar o le hizo algo? No, no era así. Porque él no lo dominaba a ninguna mujer, ya me daba cuenta. Sí, a la brisela nunca le hizo cambio. Ah, usted que es la amiga de ella, ¿qué dijo allá ese día? De que, hasta que lo mire, ¿cómo fue que dijo la palabra aquel día? ¿Esto estaba? No, no estaba ese día. No estaba ese día ella. No estaba ese día ella. Pues ya no estaba la... Ah, no, no estaba así, porque ese día ella dijo que hasta que mirara a Jucho, dijo así, dijo. Y después aquí vino a cambiar el tema. Y eso es lo que ella está consiguiendo ahorita, porque Julio, ¿cómo viene a cambiar de la noche a la mañana? Porque él dijo que primero estaba su hijo. Sí, así es. Y después estaba ella. Y mire hoy, ¿qué está haciendo? Ella es la bruja, porque ella es la que le hizo cosas a Julio. Porque mire acá... Y ella me trata a mí que yo... Porque se termina el Julio, ya no va a ver su hijo. Y su hijo está bien allá. Bueno, yo me he dado cuenta que solo yo... Y la bruja dice que sí, es cierto que vendió una... ¿Cómo se llama? Una tarea, ¿verdad? Una tarea. Una tarea para comprar la moto a Jucho. La vende, sí. Y no quiere que Adolino se suba a la moto. No, aparte de... Está fregado. Está fregado. Está bueno. Aparte de que vendió su tarea de tierra, ella misma se enjaranó con un préstamo. ¿Ya ves? Ah. Ella se enjaranó y salió a su nombre y a cerca de la moto. Ella misma, porque yo estaba cambiando media cuando mire que llegaron los del banco y ella dio su nombre. Entonces, está teniendo la moto a una gran jarana y para tener a su hijo bajo su espalda. Eso es lo que ella le está haciendo. Y lo está logrando, porque el Jucho ya... Y bien bruta y bien mensa, porque Julio le dice que por eso está con ella. Y ella ahí, toda guambada, eso es lo que ella quiere. Pero ella, como ese día le dijo a ella que ustedes eran brujos, que no sé qué. Yo al que miro que está todo... Discúlpeme la expresión, la palabra, al que miro yo que está todo pendejo, Julio. Pues no le digo pues, ya todo pendejo se mira, toda guambada. Porque antes él no era así. Ahora él... Pero ya ves que la briselda dice que si ella quisiera, ella se lo quita todavía a la rosa. Pues sí, porque eso... Yo porque yo soy casada con él, me dijo, y él es mi esposo. Y eso sí... Usted por bruta lo dejó, porque usted hubiera seguido con Julio. No, mícheme, yo al quererte lo quito. Porque... Julio vivió con ella, tiene a su hijo. Y aunque sea así como es las cosas, Julio siente más amor por Griselda. Porque a Griselda le ha dicho que él no la va a dejar ser feliz. Mientras a la rosa le dicen que se la besó este, se la besó el otro. Y él le da igual, porque sabe que no siente nada por ella. También por Griselda, él siempre... Ha peleado. Y él ha peleado. Porque la vez pasada, cuando le va a un señor en moto, que a la briselda le entró la noche. Ahí estaba Julio, todavía vivía una casita. Se enojó. Agarra la moto, Julio, y se va. Pero iba a ver quién era el otro. Entonces, eso es lo que yo le quería comentar que había, pero por el niño. Ajá, entonces yo solo quería comentar que le debería llamar la atención a Julio y a la rosa primero, porque yo me imagino que a la rosa no le da el permiso que... ¿Qué plana? ¿Cómo le va a gustar a ella que él se venga a meter? ¿Dónde está la mujer solito? Sí. ¿No? Entonces, primero a Julio, porque desde que salimos, dijo que nunca iba a ser de menos a su hijo. Y que Rosa le iba a estar apoyando. Es cierto, ella dijo, yo misma me voy a encargar, dijo, pero mientras lo tenía en sus manos. Mientras lo tenía en su casa, pero de retirar a Julio del mes. De retirarlo, porque acaba de ir a Julio a perderle el amor a su hijo de la noche a la mañana. Eso no sé ahora lo que ella hizo, porque ya por estar con ella, ella no se acordó de ir a ver al niño. Y más que todo, ella le hizo alguna cosa para que él de una vez se ordenara. Sí, porque usted la puede ver, pues ella la miraba bien, como yo bien embustero, no sé, bien pleitizo. Y hoy no, hoy todo lo que le ha hecho, todo michado, no sé. ¿Se da cuenta cuando hablan de ella, el Jucho se queda así callado y no habla? Ya ves, saber qué le dio a tomar. Y ella tanto que habla de brujo, saber qué le dio a ella. Ella es la que hace esas cosas, porque ya que ella lo dice, es porque ella lo hace. Y lo peor de todo, que tal vez lo está haciendo, por alejar al niño de su papá también. Porque el niño no tiene la culpa. Y Julio que quizás ahorita no piense eso, porque con el tiempo venía a recapacitar también. Así le digo yo, porque el niño va para arriba. Y él va para el viejito, entonces debería llamarle la atención. Porque Rosa, mire que tanto no ha hablado de mí ahorita. Ella dice que yo no soy igual que ella, que no sé qué. Pero yo digo que si voy a tener una persona, no voy a tener necesidad de estarle haciendo mañacería. Pues sí, hay que tenerlo con cariño sincero. Y es que todos llegamos a una conclusión que algo le dio. Porque se ve, escucho, ya cambió mucho, mucho. Decía mi finada bisabuela que Dios la recogió. Decía que la corona de un hombre jamás se la tiene que quitar uno. Así como es el hombre, así tiene que ser. Sí, porque el paquete va a querer un sumario todo aguambado, uno en la casa, todo pendejo. Que no se levante un poco la cara. Y casi por ese estilo va Julio. Casi así va. Entonces, vamos viendo que primero ya dejó de ver su hijo. Sí. Ya lo hizo por un lado porque Gricela lo dijo ayer que desde que se montó con esa mujercita porque se lo dijo y ya lo hizo por un lado. Ya no da gasto. Ahorita hay que le digan, le hagan de todo porque le hace de todo ella. Ya le da igual al Risa le da. Y ya, yo creo que ya casi ni aquí viene. Es lo único que dice, ah, la mujer sabe lo que hace. ¿Sólo eso? Sí, sí, pues sabe lo que hace por saber que le iba a tomar. O en comida, como cuando muy se conocieron comenzó a remujarle comida. Es cierto. Ah, sí. Fue a remujarle comida que ya tostadas, que ya... Por tal de ganárselo, como sabe que él está más patojo que él. Pues no le digo. Como se lo dije yo ese día, pues... Jugué la par de las rosas, muchacho, eh. Ya señora ya. Yo como se lo dije ese día, ella de 35 y yo de 26, hay una gran diferencia. Sí. Ella dice que tiene 35, no creo que tenga eso. Más tiene. No, es que sí, 35. Casi 10 años, va. Sí. 10 años más. No. Bien, porque 20... Digamos, un ejemplo, si Jugué tiene 25, ¿no? Y ya tiene 35, serían 10 años. Pero como Jugué tiene 26, son 9 años. Yo preferiría que el hombre fuera mayor que yo, que yo ser mayor que él, entonces... Se mira más feo. Sí, entonces, la verdad que sí. Y por eso es que ella lo hace, que quizá lo tiene curado, no sé. Porque como era más patojo a la par de ella, le empezó como suña Michi, le empezó dando comida. ¿Sabes lo que dice Manguero? Es que dice que tal vez la Rosa le da de todo a Jucho y lo tiene así, porque ya sabe que ya no va a hallar otro patojo como Jucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Que Jucho, que a otro más viejo que ella. Ya, eso sí, viejo sí ya, pero ya patojo, ¿no? Como Julia está patojo, pues lo que quiere, ya no tiene pendejo ya. Entonces, por eso es que él se alejó de todo ahí. Y se vio bien, se vio el cambio de él. Y ya llega a esa conclusión que tal vez la Rosa lo pendejó. Y ese día, doña Noemía, está pendejo de ese cuento de lo que habla, me dijo, porque le van a decir brujicó, ¿cómo fue? Brujimichi. Sí, pero lo creí cuando le vi lo que ella estaba hablando. Y a ver si usted va a tener problemas. Ajá, ¿qué me importa? Porque inclusive dice que el, ¿cómo se llama este? El manguero estaba, le dije otra vez a Donismo allá en el video, cuando le enseñamos que si era cierto lo que ella dijo. Cuando vaya del día siguiente, porque del día siguiente parece que el manguero lo vio allá en la sede. Dice que se metía la mano aquí en la chicha. Ah, así venía, él venía diciendo en el carro. Sí, así le peinaba el pelo, porque él en la sede ya no se le peinaba. También aquí ve, se tocaba. Estaba a la par, le voy a tomar un video. Vieran a Michi que esos venían a hablar ese día en el carro. ¿Vos también lo viste? No, yo lo vi, pero así estaba diciendo manguero. Ah, viera, estaba recostado así en sus piernas. No, manguero no, se metía, se metía y manguera, y así le pasaba. Ahí sí se metía. Y también se tocaba la mera. Ahí sí yo no ponía. Incluso el que te dijo, si vos así le venía haciendo, y el Julio dijo, en serio, yo no me di cuenta. Porque ella sí lo miraba, así que se metía la mano aquí y ella, y como materia, y así le hacía, y si le pasaba aquí a Julio. Por eso es que Julio está todo así, mira. No le dijo, fue eso, le pasó. ¿Y a dónde va, Jucho, a dónde va, Jucho, ahí? Así se anda. Pero como Julio no mira a esa, Willy, ya como... El Jucho estaba como durmiendo porque estaba recostado sobre el pecho de este lado. Le voy a tomar un video así en escondida, doña Mity, para que usted crea. ¿Está bueno? Toma los tres, señor. Así nos vamos a ir en el carro, ahí vamos a ver. Dice que nomás llega en la mañana, Jucho no era así, Jucho se llegaba allá con nosotros, bromeaba. ¿Ahora ya ni saludaba? Bromeaba con Brian, conmigo, con aquella. Hoy llega, se baja de la moto, se sienta ella, y a la parrela. Porque lo tiene todo pendiente. Y ya no llega a saludar como antes, antes llegaba, Willy, Willy, y así, pero ¿ahora qué? Ya todo cambió, pero por lo mismo, saber qué le hizo ella. Y con eso que dicen que le estaba echando materiales. Y con eso que dicen que como usted no le hacía caso, ella le iba a componer. Ah, por eso. Porque usted era alcahueta, seguro que iba a estar todo de alcahueta, de viejita, de todo esto. Por eso fue que dijo que estando con él, iba a cambiar, pero le tenía que hacer cambiar para bien, ¿no? Para bien, no todo baboso. Pero yo eso vine a decirle y le dijo que le llame la atención tanto como a ella, porque no deja ir a ver a su hijo y el juega porque no tiene que dejarse mandar. Un saco fue a ponerle, le cosió la trompa para que el Julio no hable también. Todo va a ver. Ajá.